ah monumento que a nombre dulce jesús y un pelícano en la mera cabeza pero es de verdad pelícano están ahí descansando la niña es de este lado hay banderas ah cierto ahí está la de belice en los Estados Unidos, México, estábamos Aquí más recto ¡Qué calidad! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Acá nos encontramos en el hotel Villa Caribe No es una mención pagada Sino pues contarles un poco esta bonita experiencia Acá en este lugar Frente a la playa Frente al mar Acá en Livingstone Frente al mar ¡Qué precioso! 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 ¡Qué precioso!